fíjate lorenzo esta gente los que grabaron esto tiene aquí el temazo de cierre del disco buenas noches pues fíjate tú tenemos a lorenzo fernández al otro lado del teléfono el que mete las segundas voces no me gusta llamarte corista porque es un cantante en toda regla dentro de la banda de de robe fíjate tú que esto se acaba en un fade out en directo lo ejecutáis en directo entero pero yo no he querido ver el vídeo porque me quiero sorprender cuando cuando así está vuestro concierto en barcelona de esta gira de ahora es el momento del nuevo disco de robe con mayéutica bueno ya que no te he dicho qué tal estás bien bien qué tal encantado soy soy lorenzo gonzález fernández era otra persona hostia quién será el fernández y mira que lo tengo aquí apuntado de todo qué desastre qué desastre mira que estás como lorenzo gonzález y fíjate que te volveré a llamar oye para nosotros para nosotros eres fernández muy bienvenido bienvenido será y anda que el apellido no es conocido en españa como para llamarte fernández gonzález ni habrá ni habrá lorenzo gonzález por ahí no pues fíjate de la coda feliz pues nada volvemos a empezar y una vez y otra vez y otra vez yo no sé si tú eres consciente que has estado presente en un disco mayéutica que se va a recordar dentro de 50 años bueno ojalá la verdad que todos los hijos se sacan con esa intención no que se recuerden de por vida pero parece que mayéutica está teniendo más acogida o al menos está abriendo el abanico al público de la banda vaya sara sonder te la presento cantautora bueno tiene un montón de facetas sara que te parece a ti al mayéutica increíble me sorprendió mucho porque como fan de extremo duro y tal pues no sabía mucho qué esperar de su faceta no más en solitario y me sorprendió gratamente así que muy contenta y tenemos al otro lado a rafa olmo el cantante del greco cantautor rock and rollero tú tienes que ver a rafa en directo tú que eres que eres bueno que tienes hasta un programa de radio a propósito de nuevas tendencias musicales dentro de extremadura el garito el horario de los lunes no lo vamos a dar porque es competencia los lunes y martes a las 9 y 5 de la noche en canal extremadura radio no pero bueno tenemos a rafa olmo al otro lado del teléfono tú has visto en directo esta gira rafa sí sí yo estuve en valencia que me cuentas que me cuentas pero sin hacer spoiler ya te conté vamos todo lo que tenía que decir yo en los audios queda retratado ahora sí a todo lo pasado recuerdo yo sobre todo lo que lo que más recuerdo de todo es volver a sentir esa potencia de de sonido en un escenario escuchando canciones que te gustan no porque sí que había estado currando montando escenarios en otros sitios y tal y había escuchado sonido potente pero ir a ver un concierto que me gustaba a mí no es decir de y volver a sentir esa presión en el escenario yo creo que como como han vestido las canciones sobre todo evidentemente las de mayáutica suenan a como en el disco porque porque son ellos los que lo tocan pero como han conseguido que suene extremo duro que suene a robert no que eso parece que es una cosa que que es rara de decir pero pero bueno creo que se entiende no que extremo duro suene a robert y se te pone se te pone la piel de gallina la verdad que se te pone la piel de gallina sin embargo una de las cosas que sí que le dije a pae antes de bueno cuando acabó el concierto y tal y le estuve contando dije que es que ahí hay una pieza que es como una puta loca que es que yo yo creo que hay hay una movida que es imposible grabarla en un disco o sea decir la habréis grabado lo mejor posible para sonar lo mejor posible pero lo que se vive con esa canción en directo eso es imposible de eso es imposible de vamos no sé no sé si con los medios que hay hoy en día se puede llegar a conseguir esa energía pero pero no sé no sé me parece que es que ya es una conexión bueno lo más bonito que puede hacer la música que es transcender no sé todos los sentidos olvidarte yo como músico no como como espectador de estar abajo olvidarme de las manos de los tíos de qué coño están haciendo de de la batería sabes y dejar simplemente fluir y que y que te olvides no del sonido y frutas rafa ermida rafa dime dime rafa eres jesús ermida que no vas a dar una crónica la que no estás dando pero no está muy bien está muy bien hombre yo lo que veo es que con esta peculiar formación rock con violín con un corista yo creo que eso no se había visto pues nada pues con un tótem de nuestro rock como es robe pues habéis conseguido algo único pancho varona dijo de vosotros pues eso si robe anuncia disco nuevo me da un nuevo motivo para ser feliz no es que robe tengamos y no es que robe tenga apellido de futbolista sino que andrés tiene apellido de poeta y dice que cree que robertini está pues vocalista de extremo duro es de lo mejor que le ha dado a la música española lo mejor que le ha pasado a la música española en el último lustro más de un lustro lo lleváis juntos y yo creo que esto ya es la continuación natural de lo que era extremo duro y además es que todo es muy natural lo que va sucediendo en esta banda robe no si la verdad que nosotros la intención es que el proyecto siga sonando a robe no estamos buscando sonar a extremo duro pero lógicamente si metes una guitarra distorsionada que de repente dobla melodías y pues bueno por si que te recuerda esas reminiscencias de extremo y demás y luego si en el directo encima hace temas de extremo duro lógicamente es robe no hay un poco una simbiosis de ese de ese de ese tipo de de historias pero robe suena ahora más extremo duro bueno que lo diga la gente la verdad que yo no sé si si es así pero bueno la verdad que cual no vale de una manera u otra nosotros lo que queremos es defender un un trabajo que pretendemos sea único y por eso los discos son son tan dispares entre uno y otro no bueno con la entrada de Woody Amores la cosa es una más cañera pero vosotros habéis conseguido crear un estilo único y propio esto no es rock esto no es pop esto no es música clásica es todo a la vez es robe simplemente claro porque porque las propuestas musicales de de robes son muy abiertas y si ya te empiezas a etiquetar empiezas a etiquetar la cosa pues te delimitas a ti mismo y y robe en todo momento nos ha dado esa libertad de de creación no es un tipo que le gusta escuchar lo que propone y entre todos decidimos pues por aquí va bien la cosa oye se me ha ocurrido meter un trozo ricky por aquí no jodas a ver cómo queda hostia pues queda bien o no pues no cuadra ahora vamos a meterlo más adelante un poco yo con eso estamos muy contentos porque tenemos plena libertad en el trabajo en los arreglos y demás y lo que digo que sois la banda perfecta bueno a mí me da la impresión en el libreto de mayéutica y no vamos a entrar en preguntas incómodas ni por qué se acaba extremo duro supongo que vosotros bueno yo la duda que tengo es si vosotros la banda que ha acompañado a robe y que sois gente que lleváis tocando juntos en extremadura media vida y hasta hasta eso es natural o como el sonido del disco que tal y como suena o sea no es que te no tenga trucos de estudio es que en directo dicen que suena mejor es que es un disco trabajado en local y sólo así puedes hacer que luego suene en directo bien que en esta última época que hemos hemos estado viendo algunas ideas vía online pasándonos cosas en mp3 pues a este tipo de arreglos se me ocurren este tipo de grabaciones telapasos y tal que pierden poco esa esencia y el trabajo musical creo que hay que defenderlo en directo y de eso parte parte esta movida un material trabajado en este local ahora ahora y horas y horas luego en directo es como como transmite tú esa energía y esa idea no pues lo ha recibido también la gente yo creo que es un bueno nosotros buscamos hacer un programa de rock para todos los públicos y este es un disco de rock para públicos que no te esperarías te suenan lenda caris muertos mira pónmelo silvia al otro lado del teléfono tenemos a un fan de este disco que no es otro que aitor y barretche el cantante de lenda caris muertos aitor qué pasa madre mía fíjate tú lo que son las casualidades de la vida la vida es maravillosa que se decía andrés montes esta noche tenemos dentro de un rato una entrevista aquí en mi rollos el rock con aitor y le digo siempre le pedimos a la gente que participa en mis rollos el rock fíjate que crossover estamos teniendo de locos aitor de lenda caris muertos alabándote tu disco y el de aitor qué te parece a ti el mayéutica pues a mí me parece una obra de arte realmente que es lo que es vamos porque lo escuché sin ningún tipo de expectativa una expectativa buscar robert me gusta y esto también pero bueno este disco es la bomba de la bomba no sé me parece todo el concepto del disco entero pues todas las canciones que parece que es una que a veces va y vuelve a lo mismo y musicalmente es una pasada eso es todo me encanta tenía que haberlo hecho yo vaya lo que pasa es que tú haces canciones más cortas aitor si no habéis hecho vosotros una ópera rock sobre el confinamiento y dura seis minutos efectivamente efectivamente miedo a un planeta plano volumen 1 dentro de un rato lo presentaremos en mi rollos el rock silvia quítame a los lendacaris que después nos vamos a echar de lendacaris ponme el tema que el instante de luz que ha elegido aitor póngelo un poquitín y como digo soy la continuación natural y a mí me da la impresión de que este disco robe lo intentó componer con extremo duro en 2017 y no le dio y siguió con la banda con la que se sentía cómodo es así bueno él lo ha dicho en alguna una entrevista que empezaron a trabajar en material y no surgió pero pero no surgió porque por eso precisamente cuando estás en el local y presentas material y no se desarrolla como como uno quiere pues bueno por ese feeling del que siempre ha hecho eco robert no del que siempre se ha basado no es el espíritu entre músicos entre bandas en fin que porque podría haber sonado como no con extremo duro de otra manera lógicamente en otros músicos otros arreglos pero pero bueno la verdad que nos volvió con nosotros no nos propuso la movida y bueno nosotros estábamos ahí abiertos a todo hay tornos desde hace un momento que era fan de robe de extremo duro tú lo eras antes de entrar en la banda aprovecho también aitor dentro de un rato te volvemos a llamar me voy a cenar muchas gracias pues a mí me me interesa saber esto los músicos de robe erais fans de extremo duro acérrimos antes de entrar a tocar con él cómo fue pues eso ponerse a tocar de inicio decir hostia que estoy tocando con el rey de extremadura no veas pan pan del todo alborno así que obviamente habíamos oído la banda pero no éramos el típico fan que se sabe todo el material de extremo de hecho de hecho robe también lo ha comentado en algún en alguna entrevista que no era una necesidad no de hecho quería huir quizá a veces también de ese formato de música musical de extremo duro no no le importaba que no hubiésemos sido unos oyentes asilos de extremo duro eso de lo de menos sara aire fresco hasta pues con los músicos que va cogiendo ya ya me encanta el hecho de que no fuerais fans pues fíjate tú bueno yo a mí me da la impresión silvia él era más heavy ponme a la superstición hostia madre mía con este grupo llegasteis a telonear a helloween y iron maiden cómo es eso bueno pero bueno pues bueno en esta maqueta tenía yo 16 años creo y era una banda que estaba tocando y casualmente se hizo un festival con maiden helloween por en viajadas en un pueblo de cárceles y surgió la idea luego fue un poco más caótico de lo que de lo que suele pensarse la gente porque aquellos muy bonitos compartidos escenarios con maiden con helloween pero fue un poco caótico pero bueno eso queda un poco ahí y bueno yendo a lo que es la banda de robe hoy en día bueno budi amores pues lo que digo yo de que todo es natural o sea quien iba a entrar de guitarrista pues budi amores que también está en síncope ha tocado con un montón de gente y ha tocado contigo pues desde siempre por ejemplo en cuquino en cuquino que ahora los tenemos de fondo ya silvia y popa con este la rueda es tu comedia oye que este disco no era moco de pavo al menos eso dicen los datos ganó el premio pues a mejor canción no la vida es tu comedia y tú ganaste el premio pues a mejor intérprete en los premios de la música de extremadura sí unos premios de que se hicieron por extremadura bueno pues tuvieron el detalle de de otorgarnos está ese premio la verdad que está guay ahora lo recuerdo la banda con mucho gusto aquí ha tocado también al ver la batería en alguna ocasión estuvo con nosotros tocando y david lehrman tocaba también con nosotros en algún concierto o sea que todo quedaba en casa oye que te iba a decir hablamos otro día y ponemos un poco de música extremeña hacemos un garito en mi rollo del rock se nos escapa el tiempo tengo aquí 20.000 secciones y se me está yendo la vida se me está yendo la vida de paso le vas a dar un recaudo a robes quiero entrevistarle ya llevo 20 años haciendo mi rollo del rock intentando entrevistar a robes dejaros caer en la continuación de la gira por tarragona y a ver qué pasa bueno quedan unos cuantos conciertos de esa gira no de el total de 21 que son si no me preguntes cuáles quedan pero quedan aguantar avilés valladolid no zaragoza bilbao pamplona creo que la semana que viene pues sí vamos a pamplona bueno pues ahí lo podéis ir siguiendo en robe punto es pero no vamos a terminar con robe vamos a terminar con bulo que te parece donde tocan los músicos de robe con todo el amor del mundo con lorenzo fernández digo no gonzález pasado mañana te llamo y quedamos para un día para echar otro ratito aquí en mi rollo es el rock te parece cuando quieras venga pues ahí estaremos y ahora continuamos con sarah sonder dentro de un momentín dejamos un poco este tema de bulo la banda en la cual pues estáis budi tú albert y bueno pues toda la banda de robe prácticamente menos carlitos y cuéntame y me menos carlitos y álvaro por el momento lo vea acabarán uniéndose ya verán que son músicos con los que hemos tocado siempre así que estamos en casa pues no vamos en casa pues nada con este tema os dejamos ahora vienes a la sondera amigo un beso hagan un abrazo gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego